Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Todo depende del momento en el que esté viendo este video, ¿bien? Ok, en este video particularmente vengo a complementar el videito que hice, de momento, que hice un videito de un minuto, básicamente. Para contestar básicamente a... A ver, ¿cómo era que se llamaba la persona? Se llamaba... Luciano 2.0, ¿bien? En ese video particularmente lo que hice fue básicamente mostrar los componentes, o las características principales de esos componentes, ¿bien? Y el detalle era... Claro, el detalle es eso, el detalle es que... Se me ocurrió hacer, en este caso, hacer algo bien. Hacer algo... Cortito, básico. Que igualmente, ojo, tengan en cuenta que esto igualmente me llevó su rato hacerlo. Tuve... Primero que nada, hacer el propio ensamble me llevó un rato hacerlo. Pero además también, después de hacer el video, me llevó su bolita sin ningún problema. ¿Bien? O sea, para hacer un video de un minuto, me llevó una hora, prácticamente, de trabajo. Pero más allá de eso... Eh... Más allá de eso, es... Quería... Este video, como ya le pongo un poco, para complementar ese otro video. Explicando... Eh... Los... El porqué de los componentes y... Sí, vamos... Vamos a explicar un poquito. ¿Bien? En este video, particularmente, es un ensamble donde partimos de la base de una gráfica, de una... Una torre de low profile, básicamente. Es una torre de tipo de fondo de desktop. Que es... Bueno, en este caso, es una chip socialmente 270. ¿Bien? Eh... La... Ese... Eh... No, particularmente, no puse los precios. En ese... En... En el ensamble, en ese video no puse los precios. Pero bueno, vamos a ir viendo. En este caso, que el precio... Mmm... Tata, 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 tata... Igualmente, tengan en cuenta que... Estos precios son... Precios de importador. No son los precios finales, básicamente. bien no son precios de venta al público digamos de forma bien aquí tengo bueno vamos a hacer una transición hacia el otro lado y vamos a ver estos son los componentes que yo elegí para este para ese ensamble bien que serían la fujitsu semen es primo ses 700 smartphone factor que tiene una gráfica tiene bien en este caso tiene un procesador cual y 5 4g de memoria y un disco de 250 gb bien y tiene un sistema operativo windows 7 profesional de 64 bits bien este es el precio al que yo lo consigo básicamente si ustedes se fijan este mismo esta misma computadora mercadolibre van a ver que está un poquito más cara incluso por ciento 40 150 creo que lo he visto bien la gráfica elegí una a fox gt 10 30 aunque no particularmente estoy mirando y detalles que encontré otros claro ya no nuevas sino usadas o semi nuevas encontrar algunas gráficas que también podrían servir y por un precio un poquito más justito más ajustado bien pero bueno la idea en este caso era con componentes nuevos básicamente porque podría por ejemplo esta 240 o podría poner una 10 30 voy a haber puesto una 10 30 usada también que las hay pero un detalle es que tanto nos ahorramos bien por ejemplo la 10 30 usada más económica vamos a encontrar sería esta de 3000 pesos bien y la diferencia en este caso son si dos mil pesos bueno está bien está bien si por dos mil pesos se podría conseguir esta otra en se podría conseguir en este caso una una esta es marca si a veces no recuerdo mal en este caso foto ilustrativa o sea que no me gusta pero está por ejemplo esta otra vale 120 valdría 40 20 dólares menos bueno estaría bien se podría hacer podríamos decir no incluso está vamos a ver esta nos dice que tiene 2 todavía le queda garantía por ejemplo está por ejemplo podemos ponerla en veces podemos achicar acá el precio podemos ponerlo en 120 por ejemplo porque éstas ya tiene vienen con las garantías le bajamos un poquito bajamos un poquito el costo básicamente bien porque básicamente lo bajamos a 120 en vez de 140 vamos a 120 le bajamos 500 pesos básicamente de 5 mil y pico que teníamos a 4 mil 500 bien y después de caso detalles yo puse este repuse realmente esto de aquí particularmente para mí la memoria es opcional porque realmente funcionaría sin memoria ojo en este caso con esta en esta máquina con esta gráfica podría funcionar con 4 g 4 g de memoria así podría pero el detalle es que vamos a estar muy justito son presupuestos muy justo para tan poca memoria o sea o sea tampoco memoria es vamos a estar muy justito entonces por el precio estamos hablando de mil pesos no más ponemos una memoria y llegar a los 8 gb que ahí ya estaríamos mucho más mucho más colgados y de alguna forma lo que tiene que ver con la memoria bien en este caso particularmente lo que yo puse aquí fue el ensambio instalación de mil pesos bien aquí se fijan aquí tengo el cambio esto es el valor de cambio es un 37 con 70 bien e realmente esto sería detalles sería bueno en este caso es un videíto de un minuto realmente no en san libertad en un minuto yo pienso que está bien está interesante el concepto no vean para que vean particularmente lo que fue en este caso para mí o sea para que vamos a ver mostrarles particularmente lo que es el proyecto el proyecto de ese vídeo ese vídeo minuto que yo digo no se piensen que ese vídeo porque tarde un minuto porque se vea simple me fue fácil hacerlo o es fácil hacerlo bien pero bueno vamos a ver la idea en este caso de este vídeo mi idea con este vídeo era que yo lo quiera subir a la página de facebook bien pero no sé por qué no me dejó subirlo a la página de facebook voy a intentar ahora nuevamente subirlo a la página de facebook directamente de aquí de las capturas pero no sé por qué no me deja no 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 mi idea en realidad era esto ahora seguramente no voy a esto es ahora lo voy a bajar seguramente lo voy a poner en oculto del mi canal pero mi idea era esta mi idea en realidad con ese video era esta bueno ya va a estar subiendo para que vean esto esto particularmente bueno no sabía que no sabía que se podía subir de esta forma de vídeo esto particularmente me acabo de enterar bien esta es una nueva forma que tenía que tiene youtube que tiene facebook perdón de subir pero bueno ahora que vamos a hacer una cosa vamos a ponerlo en oculto vamos a ponerlo en el listado o en privado directamente vamos a poner en privado ese vídeo vamos a poner en privado la idea de mi caso es esta es la idea es mostrarle era bueno porque no abrió esto esto es el proyecto bien a ver es cierto no es un proyecto súper complicado tampoco pero si se fijan aquí tengo la pista de audio aquí tengo en las portadas los títulos las imágenes las transiciones también porque o sea entre detalles que entre todo este tipo de cosas hay transiciones bien hay transformaciones este tipo de cosas bien y en este caso también conseguir las imágenes o sea este proyecto claro me llevó su rato también no no es algo que se hace tan fácil bien no es algo que se haga en un minuto particularmente pero bueno por más que el vídeo sea corto se dure un minuto el vídeo me llevó su trabajo igualmente pero bueno era particularmente la idea era esa contestarle a este caso al escritor vamos a mostrarle él los componentes en este caso como para que simplemente era para qué la idea de este vídeo es particularmente es tener un acceso rápido bien o sea la idea de este vídeo es tener acceso rápido en la página bien o sea que en este caso en la página de facebook yo puedo tener una serie de vídeos con los componentes básicos o sea con los componentes y después si quieren la explicación o sea si quieren ver el porqué de cada componente o la edición de cada componente si le dejaría el enlace para para mi vídeo bien en este caso pero yo explico los componentes o sea donde explicó por qué de cada componente no pero bueno simplemente a eso ya le digo particularmente ahora se vio ahora se lo puse en oculto detalles que yo cuando lo subí la idea mía era ponerlo como como cada vez como cabecera de canal básicamente era como mi idea era ponerlo como cabecera del canal no ponerlo como disponible y en este caso y además publicarlo en facebook también pero facebook publicarlo directamente no pero bueno me acabo después me di cuenta que estaba aparecía como público bueno no sé no sé pero bueno mi idea era esa mi idea realmente perdón no me di cuenta que estaba público pero bueno mi idea era eso era ponerlo como cabecera del canal bien para quienes vean en la presentación del canal es que se hace video en un minuto nada más con el componente con los componentes y poca cosa más y en este caso después también ponerlo en el facebook en donde siguen en el facebook yo voy a es eso es que cuando vaya haciendo los ensambles voy a ir subiendo estos vídeos de un minuto con los componentes y con todas las piezas y más o menos poniendo los precios y cosas por el estilo cosa de de tener otra de tener otra como digo algo más interactivo que simplemente poner un listado de componentes se me ocurrió ser un poco más interactivo que en este caso voy a hacer un vídeo bien pero bueno ahora me voy a fijar que en este caso decía cuando antes de ponerlo oculto me decía que tenía un un comentario vamos a verlo de nuevo porque me fijé que ahora porque decía que tenía un comentario no sé quién no sea vamos a ver en el estudio de estudio quiero ver qué comentario tenía hecho comentarios 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 que aún no respondiste vamos a ver esto con esto vamos a cerrarlo quiero ver qué comentario hizo quién hizo el comentario así si me contó una persona o qué previsión así ahora lo que pasa que ahora como están oculto no me lo va no me va no aparece como visible en los comentarios es complicado porque lo tengo que poner no sé como listado no listado se me complicó acá estando en privado no se puede hacer comentario justamente y si comentas el vídeo para subir que con esto que copies y pegas por favor no somos nada le falta respeto al suscriptor que te pidió ayuda el resto gabriel alexis me preguntó esto hace 26 minutos si es básicamente lo que está explicando este vídeo que lo publiqué o sea lo subí pero la idea era ponerlo como no listado o ponerlo como en este caso como como no listado para darle un enlace a la referencia con este caso para ponerlo en facebook realmente no lo subía a propósito como público básicamente pero bueno y eso que es una falta de respeto al suscriptor me parece un poco un poco fuerte de la afirmación porque realmente o sea no es un copia y pega bien acá tenés el proyecto bien el proyecto esto no es un copia y pega está hecho todo por mí básicamente está hecho con los componentes los que estuvo tuvo que buscar los componentes tuve que básicamente entrar en la página del me llevo por más que o sea por más que a ti te parezca que son copia y pega es un proceso que lleva a ver tuve que venir revisar o sea no esto particularmente es para explicarle que por más que parezca que para mí es fácil bien o sea que usted piensen que para mí es fácil hacer esto no realmente yo tengo que venir en este caso vamos a hacer una cosa por lo más que ustedes piensen que para mí eso es fácil básicamente yo tengo que venir acá tengo que o sea tengo que buscar los componentes bien en este caso yo encontré esta que está este componente y en base a esto tengo que empezar a buscar el resto de los componentes tengo que venir acá buscar las memorias más o menos calcular los precios este tipo de cosas no es tan fácil realmente después y si no tengo que venir a o sea yo la parte del presupuesto por más que a ti te parezca que es fácil la parte del presupuesto a mí me implica un tiempo de trabajo también buscar los precios buscar buscar en varios en varios lugares ya sea en el importador buen 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 vendedores particulares o en o en páginas de mercado libre o lo que sea para llegar a esto bien o sea para mí llegar a hacer este 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 o sea hacer este solo este esta hojita nada más que son cuatro tonterías cuatro pavadas básicamente me llevo un rato de investigación realmente o sea estamos hablando de que me lleva su tiempo de elegir los componentes porque yo no elijo los componentes así porque así yo puse esta esta en particular por el hecho de que es la que yo encontré más económica bien bien y en este caso en la que encontré en un momento particular incluso si bien ahora corregían contra una también de mejor una más barata incluso todavía tiene garantía y la puse también no es que a ver detalles que que a ti te parezca que yo eso lo puedo hacer en cinco minutos o sea que se vio sólo pasó en cinco minutos no quiere decir que realmente los yo estoy en cinco minutos o ya digo ya todo el proceso de buscar los precios en este caso los importadores o en este caso en mayoristas después revisar si algún componente por fuera en este caso mercado libre o en en páginas o ese tipo de cosas o sea me lleva un tiempo un comínimo una hora más o menos una hora dos horas más o menos buscando los componentes bien y después este caso ese vídeo de un minuto por lo más que estar de un minuto dura un minuto nada más el vídeo implica que yo tengo que buscar los imágenes de cada uno de sus componentes las características específicas que yo quiero resaltar en este en este o sea aquí y hacer toda la composición y además puede ser para render también entonces sí es cierto esto no es una un trabajo de edición y producción exagerado tampoco pero no es un copia y pega tampoco no es un copia y pega tan fácil como te aparece bien pero bueno simplemente era eso no me estoy diciendo que guau y es un trabajo no no lo hice de esta forma porque me resultó fácil de hacer dentro de todo es laborioso o sea lleva su tiempo pero fácil de hacer dentro de todo bien pero bueno ya le digo no es tan fácil como soplar esta botella no es que porque sea un vídeo de un minuto es tan fácil de hacer no hay ninguna ya le digo particularmente no apartado ninguna planilla no es un copia y pega sino que es buscar los componentes la característica que busca cada momento tipo cosas y además también particularmente yo tengo que básicamente averiguar los precios no estoy diciendo que en mi trabajo sea súper complicado estoy diciendo que lo que yo hice particularmente sea súper complicado simplemente que no me gusta o sea que le quites que le quites mérito porque a ti te para a ti te da la impresión de que es algo fácil de hacer bien que le quites mérito y que me diga que estoy faltando a respeto a una persona por el hecho de que a ti te parezca que eso lo hice en cinco minutos bien o que yo lo hice muy fácil que es un copia y pega nada más bien y ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego